Excelencia Cristiana Televisión, tu canal de conexión con Dios, de intimidad y avivamiento para tu vida. Tú que esperas liberación, sanidad y manifestación de la presencia de Dios, esta es tu plataforma. Un canal que transforma cada segundo en revelación, ministrando la palabra de Dios todos los días. Síguenos en nuestras redes. Excelencia Cristiana Televisión Dios te bendiga, Dios bendiga tu vida, tu familia de una manera muy especial. Tu hermano Patricio Jiménez quien te habla a través de tu plataforma digital Excelencia Cristiana Televisión. Estamos transmitiendo de la parte sur de República Dominicana, específicamente en el distrito municipal El Salado. Estamos aquí en un monte de oración, un lugar de búsqueda donde vienen a orar hombres y mujeres de Dios que portan una unción, una palabra poderosa. Y no estoy solo, conmigo hay un evangelista de aquí, de la comunidad de Galván, que porta una palabra poderosa, gloria al nombre de Cristo. Por eso yo te invito que tú comiences a compartir el link, tú comiences a compartirlo en el Facebook, en el Instagram, en el WhatsApp. También tenemos remanente de hombres que nos acompañan, gente que tienen a Dios también, que están aquí para ser partícipe de esta poderosa palabra, alabados el nombre de Cristo. Así que yo te invito que rapidito lo compartas con muchas personas más. Mi hermano Luis, Dios te bendiga. Bienvenido una vez más a Excelencia Cristiana Televisión. Amén, gloria a Dios. Dios le bendiga a todos los que están viendo este video en esta hora de una manera sobrenatural. Habla su hermano y amigo Luis Reyes Feli por la misericordia de Dios. Amén. Gloria a Dios. Es tremendo. Estamos, hermano, en un ambiente de la madrugada. Gloria a Cristo. Específicamente en un lugar donde se ora de madrugada. Y hoy vamos a hablar en esa dirección. Queremos conocer más sobre este misterio que tiene que ver con la madrugada, con orar, qué pasa, cuáles son las experiencias que ha tenido un hombre así como Luis Reyes, ¿verdad? Que porta un don de liberación, una opción de liberación. ¿Cuáles espíritus van a ser derribados hoy mediante esta palabra? Ahora, hay espíritus específicamente que van a salir de los cuerpos, van a abandonar personas que están conectados ahí en el nombre de Jesús. Yo quiero permitirle a nuestro hermano que pueda leer la Biblia y que nos hable un poco de lo que es orar en la madrugada y cuáles son las cosas que pueden pasar cuando una persona no ora y cuando sí ora. Amén. Gloria a Dios. Vamos, vámonos rápidamente al libro de Job, capítulo 42, versículo 10. Y vamos a leer la palabra de Dios, honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Amén. Dice así, y quitó Jehová la aflicción de Job cuando él hubo orado por sus amigos y aumentó al doble todas las cosas que habían sido de Job. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Amo, gracias al Señor en este momento. En el nombre poderoso de Jesús. Padre amado, te doy gracias por tu palabra. Gracias, Señor. Tu palabra son vida, Dios mío. Yo sé que muchos serán edificados, muchos serán transformados, Dios mío. Todo aquel, Dios mío, que estará viendo este video, Dios mío, en el nombre poderoso de Jesús. Declaramos cambio, declaramos libertad, Dios mío, sanidad en el nombre de Jesús. Y todo espíritu que lo estaba azotando, que lo estaba oprimiendo, lo suelta en esta hora, Dios mío, por el poder de tu palabra. En el nombre de Jesús. Declaramos cambio, Dios mío, declaramos ángeles, moviéndose, Dios mío, aterrizando en este monte, en el nombre poderoso de Jesús. La atmósfera cambia en esta hora, Dios mío, y que tu presencia nos arropa, Dios mío, en el nombre poderoso de Jesús. Amén, gloria a Dios. Aleluya. Oh, gloria a Jesús. Amén, gloria a Dios. Tremendo, tremendo, tremendo. La madrugada es un misterio. Gloria a Dios. Muchas personas no conocen, ¿verdad? Ese misterio. Muchas personas no oran en la madrugada. Hay espíritus que se mueven. Específicamente donde estamos, es un lugar donde tú has venido a orar y has tenido experiencia, cosas han pasado. ¿Verdad? ¿Qué puedes hablarnos sobre lo que es orar en la madrugada? Orar en la madrugada es una bendición. Gloria a Dios. David dijo, de madrugada te buscaré. O sea, que hay un misterio cuando un creyente se dedica en oración a buscar a Dios de madrugada. La experiencia divina que tuvo Jacob fue de madrugada. Gloria a Dios. Alabado ser cordero de Dios. Cuando se le apareció el ángel fue de madrugada, Patricio. Y la vida de Jacob le cambió cuando este ángel se le apareció de madrugada. De madrugada también la vida registra que fue que Dios bendijo el pueblo de Israel con maná del cielo. O sea, que hay bendiciones que se van a activar sobre la vida del creyente cuando se ponga a orar de madrugada. Alabado ser cordero de Dios. Gloria a Dios. ¿En qué tiempo de tu vida, de tu ministerio, comenzaste a lo que es conocer el misterio de orar en la madrugada? Gloria a Dios. Yo comencé, desde que me convertí realmente al Señor, comencé a buscar a Dios en diferentes horarios. Pero hay un misterio en específico que es de madrugada. Muchas experiencias, gloria a Dios, que me marcaron, que estoy disfrutando el día de hoy de esas experiencias. Cuando nosotros tenemos experiencia divina con Dios, esas experiencias te llevan, te apasionan, te marcan para que tú continúes buscando al Señor. Alabado ser cordero de Dios. En esto día yo tuve una experiencia divina, gloria a Dios. En esto día me puse a orar a las 12 de la noche. Y recuerdo que duré como tres horas. Y cuando duré como tres horas, estaba orando al Señor en un mueble. Luego que terminé de orar, me fui y me acosté y me puse de rodilla en la cama. Y recuerdo, gloria a Dios, que mientras estoy durmiendo, tengo una visión. Y yo veo en la visión, gloria a Dios, veo en la visión al profeta Tibi Joshua, que viene con una multitud. Aleluya. Dios mío, siento una presencia que está cubriendo todo este monte en el nombre de Jesús. Cuando yo veo a este hombre, yo me alegro. Y me siento como regocijado. Digo, wow, yo nunca hubiese tenido el privilegio de estar cerca del profeta Tibi Joshua. Y de repente, cuando yo lo veo, wow, es una honra de me acercarme. Y cuando yo me acerco, Patricio, yo me sentía que yo estaba delante de Jesús. Wow. Porque de este hombre salía como un amor, un gozo, una paz. Y cuando yo me acerqué, sobre él, había una unción, Patricio, una presencia. Wow. Que yo, en el sueño, caí por tierra. Y cuando caí por tierra, yo me arrodillé y comencé a limpiarle los zapatos como un acto de honra y de humildad. Oh, gloria a Dios. Y cuando él me vio, me dijo, levántate y sígueme. Y comenzamos caminando. Y cuando yo desperté, yo desperté con un gozo y una paz y una presencia. Alabado ser color de Dios. Pero al otro día, el compañero mío me cuenta una experiencia que tuvo. Y me dijo, muchacho, yo me levanté como a las cinco de la mañana. Y yo te miré y volví a hacer a los ojos a ver si era durmiendo que yo estaba. Wow. Y sobre ti, literalmente, yo vi una nube que reposaba sobre tu cabeza. Oh, gloria a Dios. Pero él no sabía que yo en la noche tenía una visión o estaba teniendo una experiencia divina. Me estaba durmiendo de rodillas. Y él me contó y él pensaba que era la luz, pero no había luz. Wow. O sea que él notó que no era lo normal. Que era una nube que reposaba sobre mi vida. Y yo le dije, hoy, porque el culto era en la mañana, va a pasar algo sobrenatural en el culto. Gloria a Dios. Y en el culto, Patricio, en la mañana, que era un retiro, la gente comenzaron a caer. Yo tocó, Dios libertó. Se reconcilió alguien que estaba descargado. Me dijo, yo me reconcilió. Porque desde que tú comenzaste a predicar, yo sentí un consuelo, la presencia de Dios. Hoy yo me comprometo con Dios. Pero cuando tú eras de madrugada, la presencia del Padre, el rostro de Jesús se te revela. Así es. O sea, tú no hablas por tu propia cuenta. Wow. Tú no hablas palabras vanas. Palabras sin gozo. Gloria a Dios. Tú hablas la palabra de Cristo. Palabras de vida. Palabras que cambian. Porque se te pega, gloria a Dios, lo del Padre. Se te pega la presencia de Dios. Se te pega la gracia. La unción. Y cuando tú hablas, el que te está escuchando, no te está escuchando a ti. Está escuchando a Cristo a través de ti. Aleluya. Yo siento que en esta hora hay gente que su vida le va a cambiar. Amén. Que están mirando esta transmisión. Yo siento que hay gente que después de este video, gente van a sentir buscar a Dios de madrugada. Aleluya. Gente van a despertar. Hay una generación que se levanta. Hay espíritu de depresión que va a soltar mucho. En el nombre de Jesús. Gente que quieren quitarse la vida. Gente que el enemigo entró, gloria a su casa. Pero vengo a decirte de parte de Dios que ese espíritu de aflicción te suelta en el nombre poderoso de Jesús. ¿Por qué entra un espíritu de aflicción a la vida de una persona? Cuando dejamos de orar. ¿Por qué? Porque cuando dejamos de orar, entra lo que es la ausencia de Dios en nuestra vida. Porque ¿qué es la oración? La oración es vida. La oración es conectarte con Dios. La oración no solamente yo hablar con Dios. No, no. Es que Dios me escuche y Dios me responda. Por eso que el que se dedica a orar, establece una comunión íntima con Dios. Una unión espiritual. Se hace uno con Dios. Dios lo alimenta. Dios sacia su alma. Aleluya. Dios lo bendice. Y cuando Dios te bendice de madrugada, tú no tienes necesidad de ir a buscar afuera lo que ya Dios te puso de madrugada adentro. Gloria a Dios. Y eso que hay mucha gente que no entiende. Que Dios sacia tu alma. Gloria a Dios. Y tú no tienes necesidad de buscar en el mundo lo que ya el Padre de madrugada te introdujo en tu espíritu. Oh, gloria a Dios. No hay necesidad de tú estar, aleluya, mirando afuera lo que ya Dios impartió en tu espíritu por dentro. El que se dedica a buscar a Dios de madrugada, algo se le inyerta, algo recibe, recibe fe, recibe confianza, recibe carácter, recibe carácter, recibe madurez, recibe autoridad sobre los espíritus inmundos. El diablo no puede influenciar, ni distraer, ni detener a aquel que se dedica a orar de madrugada. Porque Jesús le dijo a Pedro, a Juan y a Jacobo, velá y orá para que no entré en tentación. El que ora de madrugada está adelantado al tiempo. Gloria a Dios. Porque Dios le revela de madrugada lo que no pasa en el día. Ay, Dios mío, esto será Dios mío en el nombre de Jesús. Aleluya. Dios le revela a Patricio de madrugada lo que va a pasar en el día. Por eso Jesús se iba al monte, se apartaba de la multitud y se iba de madrugada a de noche. Ahora entonces de día, Jesús veía el resultado. Lo que recibió de noche, lo veía de día. La gente era libre. La gente quería estar solvando a Jesús. Dame algo. ¿Tú tienes algo? Wow. Porque se le pegaba lo del Padre. El que no ora, está seco. Ay, 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 ay. El que no ora, está muerto. Dios mío. El que no ora, señala. Ve la apariencia. Porque vive orando de madrugada. Dios lo mete en profundidad. Y le revela la necesidad. Porque la multitud tenía necesidad. Habían como cinco mil. Y Jesús, aleluya, le dio comida física. Y le dio comida espiritual. Le sació su necesidad, aleluya. Oh, gloria. Cuando tú, hora de madrugada, tú recibes el maná. La intusión. Porque Moisés recibió los mandamientos. La intusión. Los que iban a enviar al pueblo. Cuando tú, hora de madrugada, tú recibes la intusión, el maná. La comida. Gente que están enfermos. Gente que están empalchados. Gloria a Dios. Con una mala doctrina. Falsa doctrina. Mandamiento de hombre. Madre. Pero cuando tú recibes de madrugada la intusión. Tú no ven para echar gente. Gloria a Dios. Tú vas a liberar gente. Y hay gente que dice, quiero lo que estás soltando. Quiero de esa locura. Siento libertad. Siento el espíritu. Cuando tú estás hablando. Porque palabra de vida. Dios puso en tu boca. Wow. Necesitamos orar de madrugada. Gloria a Dios. Está durmiendo en tu tiempo. Así es. En cantidad. ¿Qué pasa cuando alguien se duerme y está dormido cuando debe estar despierto? La vida dice que el avisado ve el mal y se esconde. Mal simple pasa y recibe el daño. El que no ora de madrugada recibe mucho daño en el día. Porque todo lo que el diablo planea de noche para que se manifieste en el día. Si tú estás durmiendo de madrugada, los puestazos te lo van a dar de día. Así es. Por eso hay muchos creyentes afligidos en estos tiempos. Wow. Con multitud. Se sienten solos teniendo gente. Sí. Hasta con su esposo. Hasta con su esposa se sienten abandonados y solos y tristes. Dios mío. Desamparados. Como ovejas que no tienen pastor. ¿Por qué? Porque no tienen identidad. No están orando. No se encuentran con el Padre. Cuando tú ores madrugada, tú te encuentras con el Padre. Y tú te sientes acompañado. Quiero que se vayan todos. Se ponen todos. Y yo me siento bien. Me siento seguro. Porque que ora tiene seguridad en Dios. Tiene fundamento. Y que aunque se vayan todos. Aunque no me den like. Aunque no me digan. No me den un beso. Gloria a Dios. Me den un abrazo. Y me digan. Tú te ves bien. Tú eres lindo. Me digan. Soy feo. Eso no me interesa. Porque ya yo me encontré con Dios. Aleluya. Dios poderoso de madrugada. Y me da un pito. Me da lo mismo. Que tú me digas. Me ves bonito. O eres feo. Gloria a Dios. Tú me agrada o no me agrada. Aleluya. Eso no me importa. Porque yo tengo identidad. Hay gente que depende de lo que le digan. Wow. Que le digan. Tú te ves bonito. Te ves lindo. Y tú que por aquí. No. Es que hora de Dios con madrugada. Se encuentra con ángeles. Yo estoy cansado de ver gente. Dios mío. Ya yo estoy cansado de ver gente. Con la misma cosa. Necesitamos de un ángel. Gloria a Dios. Y hay gente que si no lo visitan. No le caen atrás. Se descarrean y abandonan todo. Wow. Si no le dicen. Tú te ves bien. Fuiste al culto. Van así. Modelando. Y unas cosas. A que le digan que te ves bien. Y si no le dicen que te den bien. Te estiren y te escriben. Tú eres orgulloso. Tú eres vanidoso. No me saludaste hoy. Tú estás con parón. Porque no tienes identidad. Dios mío. Pero cuando tú a la madrugada. Tú recibes, Patricio. Así es. Recibes la instrucción. Y aunque te digan que tú te ves bien. O no te ves bien. Te das lo mismo. No está pendiente la palabra de los hombres. No. No está pendiente la palabra de los hombres, Patricio. Alabado sea el color de Dios. Jesús se iba al monte. Mencionaste Jesús se iba al monte. Y Jesús oraba específicamente en la madrugada. ¿Por qué? ¿Qué misterio hay? ¿Qué pasa cuando lo apartamos en el monte a orar? Hay momentos donde Jesús se llevaba compañero. Pero hay momentos donde Él se iba solo. Porque dice que Él se apartaba de la multitud. Para estar con el Padre. Hay revelaciones. Que cuestan un precio. Que cuestan tú abandonar a tus propios amigos. Un momento. Hay momentos en nuestra vida que tenemos que apartarnos de la multitud. Del amigo. Del amigo, perdón. De nuestro padre. De nuestro vecino. Hasta del esposo. Un momento. Para que tú encontraste con la revelación. Dios mío. Para que tú encontraste con Dios. Jesús le decía. Quédense ahí. Porque yo tengo que orar con el Padre. Hablar con el Padre. Y cuando se le apareció Moisés y Elías a Jesús. Jesús se transfiguró delante de ellos. Pero estaba aparte buscando a Dios. Hay cosas que Dios te las va a entregar. Cuando tú seas parte de la multitud y de la gente. ¿Por qué? Porque a nosotros nos gusta mucho buscar a Dios con multitud. Y bajo emoción. Wow. Bajo sentimiento. Y estamos ligados en el alma con gente. Por eso nos vemos mayor de revelaciones. Y si el otro no viene y no sube al monte. Se me quita el ánimo. Oh, gloria. Porque estamos viviendo bajo acompañarismo y con multitudes. Y por eso no estamos viendo muchas revelaciones y encuentros que Dios quiere con nosotros. Aleluya. Porque todavía estamos atados. Y estamos influenciados todavía. Ligados a cosas del pasado y del mundo. O sea, tú me estás diciendo que hay cosas que Dios no te las va a revelar. Hasta que no te aparte de la multitud. De la multitud. Jesús tuvo que apartarse de la multitud. Hay experiencias que es a sola que tú no vas a tener. Es a sola. Cuando yo tengo una experiencia divina. Que yo he estado a sola en ayuno con el Señor. Cuéntame una experiencia de eso. Quiero que tú me busques a sola. Hay momentos que se me meten como algo raro encima de parte de Dios. Que no te gusta mucho con gente. Guau. Hay momentos que hay que soltar la gente. Si tú quieres tener la experiencia divina con el Señor. Gloria a Dios. ¿Cuál es esa experiencia que tú has tenido? Por ejemplo, en este monte donde estamos tú has orado. En otro monte tú has orado. ¿Qué experiencia tú puedes contar que tuviste orando en un monte buscando a Dios en la madrugada? En este monte. En el que tú, en el que sea, que lo hayas tenido. Gloria a Dios. En este monte. Todos los que hemos venido de este monte. Hemos tenido mucha experiencia. Gloria a Dios. Aquí se han aparecido demonios. Literal. Guau. Se han aparecido vacas. Perros. Chiquitos. Y se convierten en grandes. Guau. Yo recuerdo que estaba metido por ahí adentro. Yo a sola. Porque a mí me gusta meterme a sola. Ay, 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 ay. A ver si es Dios que esté en el lugar. Porque hay gente que le gustan, como le dije ahorita, sentí a Dios con multitud y hablen lengua. Ay, ay, ay. Y cuando se meten por ahí adentro no se sienten. Ay. Y yo me metí por ahí, a ver, a ver, a ver. Gloria a Dios. Me metí por ahí adentro, Patricio. Me encontré con un toro por ahí adentro. Dios mío. Me dice, uh, 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 ¿verdad que sentí bien? Porque un toro que te diga, uh, uh, de repente, tú te asustas. Ay, ay, ay. Te amó un cuerpo todavía. Claro. Y yo decía, Dios mío, que Señor te reprenda, diablo. Y comencé, se me metí en una lengua. Porque hay dones que están dentro de nosotros, que Dios lo batía y bajó, tú te quedas a sola. Así es. Y Dios permitía un proceso y dificultad para sacar eso que Dios puso dentro, que no hay otra forma de sacarlo si Dios no es permitiendo una persecución sobre tu vida o Dios permitía que tú te quedes solo. De otra forma, esos dones en tu vida no se van a ativar. ¡Wow! ¡Tanto! Cuando yo vi eso, yo me empanté y se me metió en una unción y comencé a correr por aquí, a hablar lengua y dije, Dios mío, pero... Y ya yo estaba que decía para que se me aparezca un demonio. ¡Wow! O un espíritu porque sentí como que se me ativó algo nuevo. Mi alma alaba la gloria de Dios. ¡Gloria a Dios! Es necesario que dase eso. O sea, ya tú querías que aparecieran los demonios. Para aprenderme en esa dimensión. ¡Dios mío, Padre! En esa ciencia. Alabado ser con el dolor de Dios. Y una ocasión también, llorando, encerrado, en un ayuno. Yo recuerdo que tenía unos días que no dormía. Y yo citaba la Biblia, en paz me acostaré y así mismo me levantaré. Porque solo tú, Dios mío, me hace vivir confiado. Y al otro día seguí en la misma lucha, vení a la talla y dije, Dios mío, pero este es mi círculo como que no me está haciendo defecto. ¿Y qué es? Un hijo de Dios se está acostando y no tiene paz. ¿Y qué es? Y yo no sabía que Dios me estaba preparando en guerra espiritual porque Dios prepara a uno. ¡Gloria a Dios! En los secretos, en guerra espiritual. Y cuando me tiraba, se me tiraban los demonios, como picaba un ojo. Y por aquí, y por ahí una persecución. Y me agarraban los pies. Dios mío, ¿qué diablos es este? ¿Y qué es? Y un día, como de a tres de la mañana, me senté a la orilla de la cama. Y le dije, diablo, ven ahora. Aparece este es mi ahora. Dios mío. Pero cuando el diablo ve que tú tienes un chín de miedo, por ahí entras. Wow. Y no te dejas dormir en tu propia casa. No te dejas en paz. Y hay gente que sueltan todo porque tienen miedo. ¡Ay, ay, ay! ¡Gloria a Dios! Y tienen un pánico. Y no pueden vivir. Y no pueden dormir si no apagan la lámpara. Si no apagan el bombillo evangélico de 20 años, de 10 años, jovencita. ¡Gloria a Dios! Si no apagan el bombillo, no pueden dormir. ¡Wow! Y yo apagué todo el bombillo y le acerré la ventana. Y me senté agresivo en el espíritu. Y diablo, aparece este es mi ahora que estoy dispuesto a matarme contigo. Dios mío. Dios mío, me tiene cansado. Me tenía cansado sin dormir. Dios mío, un hombre que ora cada rato. No hay puerta abierta. Y a cada rato no me deja dormir. Se me tiran los demonios, me jalaban las sábanas. ¿Qué es lo que está pasando? Y qué es. Se metaban arriba. ¿Y qué es? Algo está pasando aquí. Y me puse parado. Me arrodillé abajo en la cama así. Diablo, aparece este es mi ahora que nos vamos a matar. Estoy dispuesto a lo que tú digas. Y yo no me quiero. ¡Wow! Cuando yo diga así, hasta ahí se acabó la guerra. La batalla era el miedo. Dios mío. Yo tenía miedo de que yo sentía un cosa, me arropaba y a veces amanecía sin orar. ¡Wow! Sí, de que yo sentía un miedo, un pánico, un terror nocturno. Porque un terror nocturno es madrugada también. El que no ore y se acuerda sin orar es un terror que se mueve de mañana, de madrugada. Demonios que te aterrorizan las razas humanas. Y por eso es que hay gente que no vuelve. ¡Wow! Dios mío, padre. Gente que amanecen de velado. ¡Wow! Y esos demonios los aterrorizan porque se mueve esa pestilencia de madrugada. Hay gente que amanecen enfermos. ¡Ay, santo! Por eso no se pone a acostar sin orar. Porque hay demonios que te enferman y amanecen con un quebrante. Y ven, ¿a qué? ¿Qué es? Si tú no eres un hombre de oración y quebrantes o espíritus que se mueven de madrugada, te se pega esa malicia. Así es. Tenemos gente en el público que quiere hacer preguntas. Mira, profeta, tú comenzaste a hablar, hace que la pregunta que te quiero hacer, que el salmista David dijo, yo dormía, pero mi espíritu velaba. O sea, claro, porque tú te levantas a dar de madrugada o a la hora que te levantas a orar y hay momentos que vas a dormir. Mira, o sea, la pregunta es, ¿cuál es el peligro de dormirse sin orar? Dormir sin orar es un peligro. ¿Por qué? Porque cuando Jesús estaba en su momento más difícil de su vida, dice que se le llegó a acercar tres veces a los tres discípulos que él tenía como costumbre llevarse y orar al monte aparte. Y dice que Jesús le dijo, vela y orá para que no entre en tentación. El espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. El que no ora, yo, él se acostumbra a orar a dormir y a levantarse sin dormir está en peligro en el día. Cualquier cosa se le puede pegar, cualquier balazo, cualquier pedra, cualquier rebú. Si la esposa se le demonió, tú le respondes a su mismo nivel porque tú no oraste, tú no tienes revelación, no tienes dirección. Si tu madre se descacató con ese demonio, la suegra, tú le respondes igual. Si te dio un aventón a ti o el primo, tú le das una galleta. ¿Por qué? Porque tú estás en las carnes, guiado por las carnes. Pero como tú te oras, tú recibes esa paz, esa paciencia, esta ternura. Gloria a Dios. Y el que te da una galleta, tú hasta lo besas. Aleluya. Tú oras por él porque tú no te encarnes. Porque Pedro le mochó la oreja a Marco, porque se acostó, amaneció sin orar. Respondió de una vez. El que no ora, responde con la fuerza. Dios mío. Con lo humano. Lo guía la carne. Muy profundo. Suelta un coño en cualquier rato, un diario. Ay, ay, ay. Hasta predicando. Hasta predicando. ¡Coño! ¡Coño! ¿Qué pasa que tú mandas? ¿Qué tú te mandas? Hay gente que así. Yo he escuchado mucho evangelio. ¡Wow! ¡Coño! No me mandes tanto, coño. ¿Por qué? Porque estás en la carne, no estás guiando la carne. ¡Wow! Somos influenciados. Pero como tú ahora, mira, tú recibes una ternura, una paz, un gozo que nadie te la roba. ¡Wow! Mi amor, bájate un poquito. Bájate un poquito. Tranquila. Tranquilo. ¿Me entiendes? Tú tienes una paz que nadie te la quita. Gloria a Dios. Jesús le pudo. Cuando vio que Pedro le mochó la oreja a Marcos, el que para matar, para muere. Hay gente que están matando a otro, declarando de palabra, mandando para el infierno. Ya no saben que lo mismo que ellos están haciendo, te van a pasar la mocha después. Por eso es que tienes mucho cuidado y tienes cuenta. Entonces Jesús agarró y le pegó la oreja. Así es. ¿Me entiendes? Pero Pedro lo hizo porque estaba guiado por las carnes. ¡Wow! Se acuestó sin orar. Se acuestó sin orar. El que se acuesta sin orar, lo guía a las carnes. Satanás lo usa. Porque Satanás es un espíritu caído. Un espíritu caído, pero un espíritu caído, pero no tiene carne. Entonces el ser humano es un hombre caído que se enora. ¿Cuándo va? Satanás le lleva a ventaja porque un espíritu caído, pero no tiene carne. ¡Ay, ay, ay! ¿Me entiendes? No tiene necesidad como tiene el ser humano. ¡Santo! Pero el que se descuida aquí, Satanás lo influencia. ¡Wow! Lo guía, lo seduce a cometer cualquier diablura que después lo piense. ¡Dios mío! Cualquier diablura y después lo piensa. Y dice, ¿qué fue que yo hice? El diablo se metió adentro de repente. ¡Ay, que hay un aplauso de respuesta! ¡Gloria a Dios! O sea, que tú me estás diciendo que el que se acuesta sin orar puede ser víctima de las influencias. De las influencias demoníacas. ¡Wow! ¿Cómo entra la influencia demoníaca a la vida de una persona? ¿O cuándo sabemos que alguien está influenciado? ¿O puede un creyente que esté adorando, que esté predicando a Dios, estar atado por una influencia? Claro, porque hay síntomas de influencia demoníaca. ¿Cuáles son esos síntomas? Es como cuando una gente tiene gripe, es una infección que tiene metida por la vida. ¡Ay, ay, ay! Entonces, quien está tosiendo, tiene gripe, vamos a hablar al médico, entonces le hace un análisis, y ahí sale que tiene una infección. La gripe está revelando la toque, tiene una infección. Entonces, ¿le dedican qué? ¿Le medican? Un medicamento. Un medicamento para quitarle esa infección, para dar con la infección, para que esa gripe se les seque. Así mi mito, hay personas que tienen síntomas e influencia demoníaca. ¡Ay, ay, ay! Que se enojan rápido. Cuando tú ves en cristiano, que tú le dices algo y se enojan, tiene síntomas. Hay una infección demoníaca adentro. Hay una infección demoníaca. ¡Ay, ay, ay! Hay una influencia demoníaca. Personas que se les hace fácil contestarle al otro. ¡Ay, ay, ay! Mirar lo mal. Hay gente que no te pasa, que es tanto que tú duras predicando, y están ahí, y mirando el reloj. Están influenciados. ¡Dios mío! Están influenciados. ¿Por qué? Están influenciados, Patricio. ¿No quieres escuchar la palabra? Te va una hora, y ya tú te quieres ir para acá. Tú te has influenciado. Demoníaca. ¡Ay, ay, ay! ¿Por qué? Porque antes te acostabas a las tres, bailando palos, haciéndole danza al diablo, y bailando palos, y reggaetón, y bebiendo, y no te daba sueño. Así es. Y tenías todo vigor, todo vigor y toda fuerza, y te ibas pataleando para la casa, endrogado, borracho, duraba 10 horas, o 4 horas, o 6 horas, en el mundo, y en lo oculto, hay una hora y media, y ya tú te quieres ir para la casa, y te quieres ir para el baño, y te quieres ir para el baño, y te quieres ir para el baño tres veces. ¡Ay, ay, ay! Se le mete una desesperación, el que no ora, hay necesidad de que se activan en el cuerpo, que no son normales. ¡Dios mío! Cristianos que van al baño como tres veces. ¡Wow! En la hora del culto, eso no es normal, y se le mete un apetito, un deseo de orinar, eso no es normal. ¡Wow! Te está guiando la carne. Sí, una hambre. Una hambre, y una cosa, y una sed. Y un calor. Y un calor, y un fastidio. Mira, una diablo, esos son síntomas, influencias demoníacas. ¡Wow! Porque cuando tú estás orado, a ti se se olvida que hay calor. ¡Gloria a Dios! Y hay calor, porque mayormente el calor, es el calor, es el momento que hay calor, por eso es mayor mental. Pero cuando tú estás orado, que tú estás metido en Dios, en oración, que la presencia de Dios te arropa, a ti se se olvida que hay calor, tú lo que es que es la gloria de Dios, la presencia de Dios. Porque tú tienes apetito, tu espíritu está alineado al Padre, y tú no das mente a la cosa física. ¡Gloria a Dios! Aparte de no orar, ¿cuáles cosas pueden provocar que alguien quede influenciado por Satanás? Cosas que pueden provocar que tú quedes... Influenciado por el enemigo. Por Satanás. Bueno, acóstate tarde, viendo películas. ¡Ay, ay, ay! Claro, mi hermano. Hay unos movimientos que se dan de las doce para allá, que el que no es torado, no controla esa atmósfera. Y hay gente que se acuerda, están viendo películas de las doce para allá. Se duerme enfrente de la televisión. Se duerme enfrente de la televisión, y ahí puede un espíritu entrar, y en la noche soñarse con toda la diablura. Dios mío, diablura como cuál. Se alimentó su alma, su alma se alimenta. Hablando claro, diablura como cuál. De lo malo y de lo bueno. Dependiendo cómo tú la introduzcas o la guíes, el alma. Entonces, si yo me acuesto viendo televisión, toda esa película, cosas raras, novelas. ¿Qué es lo que se proyecta una novela? Violencia, pornografía. Violencia, pornografía, levianismo, traición, robo, atraco, envidia, todas esas cosas, el alma se alimenta. Entonces, en la noche, es una ventaja para Satanás. Paso de ser silencio. Influenciar, en la noche, si tú te acostaste viendo una película rara, dos mujeres y un hombre y una mujer acostándose de una relación sexual, ¿qué tú vas a soñar? ¿Te vas a soñar con Ángel en la noche? Ay, ay, ay. ¿Con Ángel he caído? ¿Te vas a soñar? Claro, mi hermano, hay que ser claro. Si yo me acuesto viendo películas y en esa película, hay una mujer, un hombre teniendo relación sexual, lo dando ese besito. En la noche que yo voy a soñar, eso mismo, porque me alimenté de eso. Así es. Me estoy provocando la tentación yo mismo. Ay, ay, ay. En la noche, cuando se me tira un demonio, hacer eso mismo, voy a caer yo, voy a caer fácilmente. Exacto. Voy a ceder a la tentación. Y por eso que hay gente que no salen de una tentación, no salen de un problema, no salen de una atadura, porque ellos mismos no quieren, están tan acostumbrados a eso, a ese apetito carnal, que ellos no se desligan, no rompen con eso. Y tú sabes que viene una novela, yo un día estaba viendo una película, y la película estaba bien. Iban, eran como de profesor, de estudiante, y todo bien, iban de estudiante a estudiar, entraron, iban por un callejón. En un apartamento, en la sala. Cuando, dije yo, bueno, esta película es seria, es tranquila, Joel. Cuando abrieron la puerta, Patricio, que entran tres mujeres en cuero, en pelotita, dije yo, mi diablo. Y el señor te respira, y dice así, pan, cambié el canal. Buena. La película seria, yo, esta película se puede ver. Bien linda, de maestro, de profesor, de estudiante, van a aprender. Ay, ay, ay. Cuando abrieron la puerta, que los muchachos hizo así, tres mujeres empeñándole en cuero al muchacho, dije yo, Dios mío, no es lo que es para que no se puede ver. Entonces, viendo esa película, hay puertas que se abren. Ay, 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 ay. Y hay cosas que comienzan a activarse, que después tú en el día vive eso. Porque, Satanás en la noche te introduce una semilla, una cizaña. Ay, santo. Un apetito. Entonces, en el día, te manda después la muchacha. Y tú sientes cómo tocarla. Dios mío. Sientes hasta besarla y abrazarla. ¿Qué? Porque ya está influenciada. Está trabajado. Satanás te trabaja de madrugada. Si tú no oras, está trabajado. O sea, al que no ora, lo trabajan de madrugada. Aunque tenga su esposa. Ay, 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 ay. Va a tener su esposa. Entonces, Satanás, ¿por qué te envía la otra que tú vas a querer cosas nuevas? Sí. No, tú te ves bien, sierva. Invítame unos espaguetis. Y tú vas y te comes tu paguete. Cuando vienes, a ver, no se sabe lo que pasa. Ay, ay, ay. Porque tú estás trabajado. Estás conducido por un espíritu que te influenció en la madrugada. Es así. Pero todo eso se rompe. ¿Cómo una persona puede romper con eso? ¿Qué debe hacer un hombre de Dios, una mujer de Dios, para evitar pasar por eso? Buscar a Dios en profundidad. Leer mucho la Biblia. Escudriñar la Escritura, porque ahí vive en ella. Metecer en ayuno y oración. Apantarse de la multitud. Buscar a Dios siempre. Para evitar que eso le acontezca. Wow. Porque no es bueno, como le dije ahorita. Estar tanto riendo y con gente. Y involucrado en por aquí, en callejones, que por aquí hay que apartarse. Tanta chelcha. Si tú sabes que te está siendo atraído. Porque hay unos ataques. Hay unos días. El día malo. La Biblia habla de un día que es malo. Significa que el reino de la tiniebla es de Dios para ti. Y tú no eres fuerte en estos caminos. No eres fuerte. La Biblia habla del día malo. Así es. Yo lo he escuchado, Patricio. Claro. Le digo que hay un día malo. Claro. Ese día malo. Que el reino de la tiniebla y todo, los sobrinos y todo, y los brujos y los satanistas se reunieron para darte para ti. Así es. Y te caen atrás con el fin de derribarte. Y si tú te crees, papi Upe, el que canta bonito, que predica bonito, que viste bonito, la que tiene los ojos azul, que por aquí, y tú no torando, te agarra el diablo mansito. Y si tú no torando, ¿cuándo vas a caerle atrás? Al precipicio. Al precipicio. David dijo, él me esconderá en el día del mal. Claro, porque David, porque David cayó. Porque en el tiempo de guerra, en el tiempo de oración, en el tiempo de oración, muchas veces nosotros lo que estamos es pasillando. Se anuncia un ayuno, se anuncia un retiro, se anuncia un monte, una evangelización, y yo no tengo tiempo para ir a evangelización, para dónde voy, a fallar. David, en el tiempo de guerra, él tenía que estar en la guerra, pero dice la verdad que se durmió y lo fue en la boca y no quiso ir, porque ya tenía su intención, fue trabajado de madrugada. Cuando abrió la ventana, vio a aquella muchacha linda y preciosa, un ángel, cuando la miró, él no estaba orado, ya sus ojos estaban desviados, quería estar con esa mujer. ¿Y qué hizo? Mató a su mejor amigo, el que no ora, traiciona a su amigo, traciona al pastor, traciona al líder, habla de él, el que no ora, porque está en la carne. David mató a su guardaespaldas, Dios mío, a su hombre más fiel, el que no ora, no tiene amigo con nadie, no tiene amistad, no lo puede alimentar, es como un escorpión que tú lo estás alimentando y si tú lo agarras, te mandes a morderte el escorpión. El que no ore así, tira para adelante cualquiera, no se puede confiar en que no ora, está en la dosagüe, en cualquier rato te tira para adelante, te salta con cualquier cosa rara, te traiciona, te traiciona, como David manda a matar a su guardaespaldas, daba la vida por él, lo defendía, como yo te voy a tirar para adelante y tú me ayudabas y que por aquí, y vimos para adelante, para arriba y para abajo, y dije que ahora te voy a traicionar, David traicionó por un deseo, porque le sembraron un deseo contrario, en su corazón traicionó a su mejor amigo. El que no ora no es confiable, traiciona a cualquiera, no se puede confiar mucho en el que no ora, el que no ora traiciona a cualquiera. Aleluya. Así es. Profeta, yo quiero que tú ores por esa gente que están ahí, hay personas que están ahí, dores el nombre de Cristo, también los que estamos aquí vamos a recibir esa oración, para que sea el Señor poniendo espíritu de oración, ¿verdad? Y para que el Señor se lleve toda aflicción, toda depresión, toda opresión, que en esta hora la palabra pueda impactar cada vida. Amén, gloria a Dios, levantamos nuestras manos, vamos a orar, aleluya, en esta hora levanto un clamor a favor de esa persona que está en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, yo sé que hay personas que están siendo atacados por el enemigo con espíritu de aflicción, en el nombre de Jesús, pero en el nombre de Jesús, profetizo en el nombre de Jesús, que tu vida te cambia, en el nombre de Jesús, que tu vida te va a cambiar, en el nombre poderoso de Jesús, profetizo espíritu de ayuno y espíritu de oración, que viene sobre tu vida, en el nombre de Jesús de Nazaret, declaro que te levanta mujer, declaro que te levanta hombre, en el nombre de Jesús, aleluya, para buscar a Dios, para apartarte, aleluya, sola con el Padre, y a buscar el rema, la revelación, en el nombre de Jesús de Nazaret, se abren tus oídos, tus ojos, por el poder de la palabra, recibe en esta hora, ay Dios mío, siento poder en esta hora, en el nombre de Jesús, malicia que desaparecen, aflicción, te llamo por tu nombre, suelta ahora, suelta los cuerpos, ahora, el espíritu del diablo, te doy una orden, suelta la familia, suelta el hogar, y ahora, en el nombre de Jesús, gracias Espíritu Santo, gracias Señor, maya en gloria a Dios, aleluya, tremendo, tremendo, yo invito a cada persona que pueda suscribirse a este canal, que se una como colaborador, y que sea parte de esta familia, Excelencia Cristiana Televisión, estuvo contigo, tu hermano, Patricio Jiménez, y también, Dios te bendiga, Dios te guarde. Excelencia Cristiana Televisión, tu canal de conexión con Dios, de intimidad y avivamiento para tu vida, tú que esperas liberación, sanidad y manifestación de la presencia de Dios, esta es tu plataforma, un canal que transforma cada segundo en revelación, ministrando la palabra de Dios todos los días, síguenos en nuestras redes, Excelencia Cristiana Televisión.